La información importante aquí en Telepaís. Titulares. Accidente de tránsito. En el sector de la Rinconada, carretera Los Yungas, una camioneta chocó contra una cisterna. Dos personas fallecieron. Víctima de abuso. En Santa Cruz, una menor de 12 años fue vejada por su hermano y su tío. La niña tiene cuatro meses de embarazo. Banda de atracadores, dos mujeres y dos varones de nacionalidad peruana que operaban en Cafés de la Paz, fueron aprendidos y presentados. Víctima de violencia. La madre de una niña de cuatro años que fue captada por los vecinos golpeando a la menor fue detenida por la policía y la defensoría. Ayuda solidaria. Juan Pablo es un menor de 14 años con un tumor en la pierna. Él y su madre llegaron de cobija y necesitan apoyo económico. Observaciones vocales del TCE. La conferencia episcopal cuestiona la autonomía del tribunal electoral por el adelantar las elecciones. Elecciones generales. Este jueves vence el plazo del registro de alianzas para listas de candidatos a asambleístas que participarán en octubre. Boicot político. El gobierno respondió a las denuncias del alcalde Revilla. Aseguran que el Ejecutivo busca soluciones al tema de la basura. Nuevo relleno sanitario. La asamblea de vecinos de Lima, Nipata y otros sectores exigen que hasta el viernes se anule la intención de la alcaldía. Panorama internacional. Venezuela se vuelve a quedar sin luz con dos nuevos apagones. El gobierno de Nicolás Maduro culpa a la oposición. Selección nacional. El amistoso internacional esta mañana. El equipo de todos cayó por la mínima diferencia ante la selección del Japón. Aquaman. Trabajo. Hablcents. ministerio. Habl Schöns. Gracias.